Mi nombre es Ramiro Juliá, yo soy presidente de Taurus de Argentina, que es el desarrollador del Parque Austral, acá cruzando la calle, a cargo del desarrollo del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Austral. Como parte de las actividades que estamos desarrollando, tenemos un ciclo donde invitamos en conjunto con el IAE a profesionales y líderes del mundo de la tecnología. La Internet no es una moda, la Internet es una realidad. Y la Internet está cambiando la manera como nos comunicamos socialmente. Hoy el consumidor es el que está al centro, el que quiere saber qué ver, cuándo ver, qué comprar, cuándo comprar y cómo comprarlo. Entonces lo que estamos viviendo ahora es una época en donde la velocidad es una constante. Yo diría no que es una constante, sino que la velocidad también se está acelerando cada vez más. Aquí, más que una zapatilla, hay una experiencia. Cada vez más el usuario lo que está haciendo es buscando experiencias alrededor de un proceso de compra o experiencias que van más allá de un proceso de compra. Y el mensaje es, eso lo puedes iniciar, continuar y culminar en el Internet y fuera del Internet. ¿Qué es un consumidor que está buscando algo? Un consumidor que está buscando algo en el Internet es alguien que le está preguntando a una empresa sobre tu producto.